En Muebles América, si quiero, hoy lo tengo. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. ¿Qué tal amigos? Estamos haciendo una cordial invitación para que nos visiten a la Expo Navideña, el cual Muebles América tiene el gran halago de ser patrocinador directo de esta Expo Navideña, aquí en el Parque Morelos. Los invitamos también a la rifa el 23 de diciembre a las 5 de la tarde, donde habrá eventos, donde habrá eventos culturales, donde habrá muchos regalos, pero sobre todo la rifa, donde vamos a regalar diversos artículos que nosotros tenemos la oportunidad de vender aquí en Muebles América, como son colchones, vamos a regalar colchones, vamos a regalar bocinas, vamos a regalar algunas memorias, vamos a regalar electrodomésticos y obviamente mencionando toda la gama de productos que nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerles, que es motocicletas, motocarros, recámaras, comedores, salas, electrónica, perfumería, joyas y también hacemos préstamos personales. Vendemos calzados, tenemos una gama amplia de productos que ofrecerles. Debes la oportunidad de visitarnos, de estar con nosotros en Mulevar, esquina con Emeteria Valencia, en Pino Suárez, esquina con Plan de Iguala, en la avenida El Saos, pasando el eje, en la avenida México-Japón, esquina con Anenecuilco y en la avenida 12 de Octubre, esquina con Juventino Rosas. Entonces los invitamos, los esperamos, recuérdelo, 23 de diciembre, 5 de la tarde y venga la rifa, no se lo pierda. En Muebles América si quiero, hoy lo tengo. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho.